Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Chevrolet Impala año 1965 que estuvo oculto en una granja por 30 años y bueno, como sabemos una simple limpieza de granja dio como fruto un hallazgo inesperado este coche clásico que pese a sus tres décadas en el olvido se encuentra en bastante buen estado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no son pocos los fanáticos que soñaron alguna vez con encontrarse un coche clásico abandonado en el típico granero restaurarlo y poder disfrutarlo durante muchos años en Estados Unidos esto parece algo normal se encuentran algunas joyas en granjas y almacenes abandonados incluso en contenedores de transporte donde se guardaron en una ocasión y todo el mundo se olvidó de aquellos y bueno, precisamente como ocurrió con un Chevrolet Impala de 1965 el cual tenía 30 años olvidado en una granja fue descubierto durante la limpieza de una granja y contra todo pronóstico su estado es completamente bueno y bueno, estaba cubierto por una montaña basura y una gruesa capa de polvo algo bastante lógico luego de tres décadas sin moverse de su lugar por lo general cuando se produce un descubrimiento como este debido a los años y la desinclemencia del tiempo el automóvil suele estar en bastante mal estado y recuperarlo hace poco viable todo lo contrario con este Chevrolet Impala con cuatro puertas bueno, cuando sacaron el vehículo y procedieron a su revisión comenzaron a encontrar diversas sorpresas la primera, la carrocería mantenía el color original en buen estado e incluso los cromados estaban en buenas condiciones los cromados se suelen picar bastante rápido y es una de las primeras cosas que se tiene que cambiar o renovar solo las llantas estaban un poco oxidadas aunque mantenía sus cuatro tapacubos en su habitáculo las cosas nos fueron bastante distintas ya que la tapicería parecía casi nueva al igual que los paneles de las puertas y el techo interior había que fijarse mucho en encontrar pequeños desperfectos típicos del tiempo aquí y allá de la impresión que el automóvil se guardó al poco tiempo de comprarse y no se volvió a usar nunca y al estar guardado bajo techo y totalmente cerrado los componentes fueron muy bien mantenidos no parece haber pasado 30 años en un almacén de una granja bueno, fueron los responsables del canal de YouTube del cual yo no tengo suscripción pero me encantaría suscribirme que se llama Adventures Made From Scratch quienes encontraron el automóvil y quienes cuentan todos los detalles al descubierto no obstante comentan que al tratarse de un Chevrolet Impala Sedan no posee tanto valor como los de dos puertas lo primero ya que no posee un motor tipo V8 debajo del capó sino un 6 cilindros en línea turbo que tiene 230 pulgadas cúbicas que solamente tiene como potencia 140 cv y lo anterior equivale a 4,1 litros bueno, dicen que es un poco decepcionante ya que en aquellos años Chevrolet ofrecía muchos bloques tipo V8 de alto rendimiento al menos el motor, aunque no funciona algo normal luego de 30 años parado gira y eso es una buena señal ya que quiere decir que sus componentes internos están bien y con poco trabajo deberían volver a la vida bueno, los siguientes pasos van encaminados hacia una limpieza en profundidad ponerlo en marcha y buscar un nuevo dueño que quisiera restaurarlo y disfrutarlo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao